Las exoservidoras de la Supermanzana 63 tendrán que pagar hasta mil salarios mínimos por romper los sellos de clausura en las casas de cita. En la reunión que sostuvieron con Tomás Contreras, secretario de Gobernación Municipal, no llegaron a ningún arreglo, ya que las mujeres en situación de prostitución propusieron mudarse a un terreno ejidal que está atrás de la iglesia La Guadalupana, que al fin y al cabo se encuentran en la misma Supermanzana 63. Mientras tanto, el representante del gobierno municipal asegura que seguirá en negociaciones y reconoce que hay muchos intereses de por medio. Hay intereses económicos, intereses de todo tipo. Yo no voy a defender a nadie. Ahí está, sigue la oferta de Plaza 21. Tomás Contreras aseguró que si las mujeres que ejercen su oficio de prostitución en las calles de la 63 se llegan a exhibir en las calles, serán levantadas por la policía municipal y que mientras las mujeres sigan en el diálogo, él las escuchará. Por otro lado, el director de fiscalización en un intento de proyectar la imagen de su departamento ante los medios, anunció que habrá operativo este miércoles en toda la ciudad para cerrar casas de citas. A partir del día de mañana vamos a actuar nuevamente, estaremos nosotros y llevaremos nuevamente la invitación a prensa, a derechos humanos y a quien competa para que vean que vamos a actuar nuevamente con apego a la ley. El funcionario aseguró que el presidente municipal quiso decir que en lo que va de la administración ha encerrado varios giros negros y depósitos de cerveza, pero que no son 108 casas de citas las que se han clausurado y que en realidad existe un censo de 108 casas de sitios donde se ejerce la prostitución, pero no se les ha sorprendido en la actividad. Con imágenes de Romana, ya la informó para Notivision, Wendy Sánchez. Gracias. ¡Gracias!